Se matará el, la compañía, desde este momento yo reí con tu, será la máxima amenaza de este movimiento. FITO PRODUCTION EN EL INCROPEICAL, DESDE WASCUTEN HIGHTS, NEW YORK, HATTA DONDE TU TE. Lo hago fácil, mamito, no hay nadie que me paren esto, rapeando por mi respeto, compongo besos concretos. Número uno en estos fucking juegos, máximo prospectos, me tirando mi agacho, si te agachas te lo meto. Beso completo, te dejo en el pavimento, rapidito sin talento, lo veo como argumento. Fuete mi tiempo y entro como el viento, me robo el momento, hago la vuelta y me laqueo loco con la llave adentro. Rapeando lo siento, le tiro cuanto lo siento, esperando ansiosamente a ver quien me es súper iniesto. No será de la que tu añengo, lo veo en aprieto, Alex calda si se tira y yo lo mato en el intento. La cocuyuela se va fácil, rompa el cemento, me tendré que sentar, esperar a que salga el tempo, pa' ver si no se haya ido de fuego, de quien adentro. Ahí podré soltar mi 100% en un encuentro. El trollito tiene trayectoria, sí, pero es un hombre muerto, al gorila se la pongo y rápido lo dejo tuerto. Al cángel que no llore, capi, se lo sentimiento, se lo estoy mandando a frío y se la voy echando dentro. Lo dejo en el pasado como máquina de tiempo, manejando los controles como si fueran. El rey quitó en el maquetribe y esa puya fue paquendo, añejo ese tecato si lo agarro yo lo prendo. Me desprendo cuando enciendo que diablos se están creyendo, no se atreven a tirarme, se van desapareciendo. Polaco parece un cerdo aturdiéndolo con mi verbo, a Yomo no le dan un play ni bajando para su pueblo. Yo no se lo mamo a nadie, estoy sonando sin un sello. Desde que era chamaquito estoy rapeando por un sueño, pero se ha puesto difícil porque yo nunca me duermo. Julio Borges fue que de verdad le pegaron los dueños a chinos niños cerrarreros que le preparen su entierro. Lo ajorcamos, lo picamos y lo tiramos por un cierro. MC Ceja fue muy bueno, sí, pero ahora es miel de perro. Al género yo aterro y a mi lírica me aferro. Me salen todos huyendo como a un loco con un hierro. Soy para este movimiento lo que el diablo es para el infierno. J. Álvarez no puede, es un chavaquito tierno. Yo soy un macho y hombre, de los doce me gobierno. Farruko no se acerca ni con un tumba moderno. Si uno de ellos cree que puede eso, estoy loco en golpearlo. William me dijo que tire, pues claro que voy a hacerlo. Y después que oigan el tema, claro que hay que devolverlo. Te revelado en esta vuelta, no te quita y te quito. Derritiéndolo al vasito cuando lava, vomito. Me siguen odiando, pero en verdad me quedan chiquitos. Chitositos los chamaquitos como un cuento de pepito. Le doy finito, acabo su carrera de mito. Es obvio que voy a robo, he cometido un delito. El papá de los papás de todos los raperitos. El papá de los papás de todos los raperitos. Eres crazy manito, you die al pasito. Vaspete a nasty, said I make you run away rapidito. I'm with a killer gang, no hanqueo con chamaquitos. Yo tengo un foe, for a blow, y tu coro enterito. Chapeo, que quede finito. With a couple of merlots, te mueren un ratico. You already know, nigga. Haciendo música diferente. Vito productions. Seguí llampando y oye mi voz sonar. Vine a sofocar, nigga. De este lado no se juega. La Dure Hardahoga sin tema. William Cueto. C Madera Inc. Y yo soy el perro rabioso de la maldita compañía. Y me dejaron salir a jugar con estos palomitos de Nintendo. Escucha a mi maldita voz mientras está blanco como un papel. Pensando, analizando, qué es lo que tú vas a hacer. No hay break para nadie. Venimos a controlar. Desde lo alto, de lo alto, del alto Manhattan. Y6 and high steady. We ain't playin' with these niggas.